Buenas tardes, bienvenidos sean a la segunda sesión, perdón, a la tercera sesión del seminario de estudios sobre racialidad y etnicidades. Mi compañero Francisco y yo les damos la bienvenida y bueno, como cada ocasión, queremos agradecer al Departamento de Antropología al posgrado en Ciencias Antropológicas, por supuesto al doctor Pablo Castro, coordinador del mismo posgrado, y a nuestra querida compañera Nancy Flores, por brindarnos las facilidades y el espacio para poder llevar a cabo esta iniciativa. También queremos agradecer a las personas que se han registrado al seminario como asistentes y han llenado el formulario. También queremos recordarles que al final de esta sesión pueden agregar sus comentarios y dudas en el chat para que nosotros podamos pasárselas a los participantes del día de hoy. Bueno, antes de iniciar quiero hacer una breve introducción y como ya les hemos reiterado en sesiones anteriores, en este espacio estamos conociendo distintos trabajos historiográficos, etnográficos, narrativas y experiencias que exploran los temas de racialidad y etnicidades desde los enfoques de las ciencias sociales. Específicamente el tema que veremos hoy permite dar cuenta de la condición de las mujeres indígenas y la violencia de género, teniendo en cuenta la implicación de las relaciones de raza, clase, etnia y género, por supuesto. En este trabajo podemos ver la perspectiva situada históricamente desde lo que se ha llamado la colonialidad del poder, asumida como un proceso de imposición y dominación estructural de una cultura sobre otra, la cual le atribuye una centralidad a la raza para la comprensión de las desigualdades. De esta vertiente derivan los feminismos decoloniales, que proponen nuevas reflexiones, significados, símbolos, discursos, teorías y praxis feministas, aportando nuevas herramientas analíticas dirigidas a mostrar visiones amplias y críticas elaboradas desde la mirada de las otras mujeres. Tal es el caso de los relatos de las mujeres del sur y de las periferias económicas. Este enfoque pretende visibilizar las capacidades de agencia de las mujeres, concepto que es definido por la feminista islámica Saba Mamud como la capacidad de realizar sus propios intereses en contra del peso de las costumbres u otros obstáculos, ya sean individuales o colectivos. Por otro lado, la investigación que se nos presentará la ponente también se enmarca en los estudios de la antropología jurídica y el paradigma del poder y la historia, que analiza los procesos jurídicos enfocándose en cómo los conflictos se encuentran inmersos en relaciones de poder históricamente construidas. Por tanto, considera que el estudio del derecho no puede abstraerse de su contexto particular y de las relaciones sociales de dominación, que están continuamente en tensión y conflicto. Particularmente, da cuenta de cómo las mujeres indígenas enfrentan la discriminación y el racismo ante los ministerios públicos, en sus propias comunidades y familias y ante el propio sistema legal o en otros términos, da cuenta de la agencia y resistencia femeninas por medio del desarrollo de diversas estrategias para enfrentar la violencia de género y así exigir justicia. Bueno, la moderadora del día de hoy es Beatriz, María Beatriz, ella estudió la licenciatura en comunicación social en la Universidad Autónoma de Yucatán. Trabajó como becaria en el proyecto Creación de una Plataforma en Red para la Formación de Recursos Humanos del CIMBESTAD, Unidad Mérida del Instituto Politécnico Nacional. Es maestra en ciencias antropológicas por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde actualmente realiza el doctorado en la misma área, con temas sobre turismo, turismo religioso y etnicidad. Por otro lado, se ha desempeñado en el área de documental audiovisual como directora, productora y editora de diversos trabajos documentales como Turismo, Esperanza y Encuentro en la Península de Yucatán y el documental Península Azul, Patrimonio Marítimo, ambos del 2014, bajo la producción del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Unidad Mérida. Sus estudios en antropología también han aportado a la creación audiovisual para el registro de temas relacionados al trabajo femenino en diferentes áreas laborales como la milpa, la música, el teatro y los saberes ancestrales. Ha concursado, bueno, ha cursado, perdón, el diplomado en formación de derechos humanos de pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas, impartido por la Comisión de Derechos Humanos y, bueno, actualmente pertenece a la Red de Futuros Indígenas, que realiza acciones de comunicación y creación de narrativas en defensa del territorio. Bueno, adelante, María. Hola, Malov Kim, Bishavelech. Antes que nada, pues buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien en esta tarde de miércoles. De nueva forma les doy la bienvenida a este tercer encuentro del Seminario de Estudios sobre Racialidad y Enricidades de este mes de agosto. Agradezco pues a Roxili y a Francisco la invitación para moderar esta charla, este diálogo que hablará sobre los temas de justicia e interseccionalidad. La que amablemente Carolina Díaz aceptó, ¿no?, hablarnos y compartir sus hallazgos sobre este gran tema que nos impumbe a todas y a todos. Esta tarde es para dialogar acerca de la justicia y de la lucha y búsqueda en que esta justicia se ejerza de una manera en el que las víctimas logren ser escuchadas y donde los procesos jurídicos garanticen la reparación del daño a través de procesos judiciales efectivos. Pero que también esta justicia es buscada y esperada en los ámbitos privados, como la familia, el trabajo o la población en la que crecimos y nos desenvolvemos cotidianamente. Nos encontramos dentro de un sistema que ha tenido muchos logros para las mujeres, al hacernos presentes en los diferentes ámbitos de la vida social, económica y política, pero aún falta mucho por lograr. Me permito mencionar un hecho ocurrido en el siglo pasado, en 1912, y en el que se vio envuelta Elvia Carrillo Puerto, destacada mujer yucateca que trabajó y luchó en pro de los derechos de las mujeres del ámbito político y laboral. Elvia se separó de su esposo y algo que se subraya en el acta de divorcio es la denuncia de él que dice, los primeros cinco o seis años que precedieron a mi matrimonio, mi citada esposa obedecía mis órdenes y entonces mi hogar era para mí feliz y sonriente. Desde aquel tiempo y hasta la presente fecha, aquella vida llena de dulzura para mí se ha convertido en una fuente de amarguras y sufrimientos, pues aquella obediencia, aquel trato amable de mi consorte, se transformó en actos de fiereza, de inhumanidad, de despecho y de desobediencia. Otro caso es presentado en uno de los artículos escritos por Carolina Díaz, en su trabajo relacionado con la asociación Cali Luz Marina. Se puede leer los testimonios de las mujeres que laboran en dicha asociación. Una de ellas comparte. He sido muy exigente, se refiere a su pareja. Hasta él me ha dicho, desde que entraste al Cali me has mandado mucho y yo le digo, no te mando. Si bien estos dos testimonios son contextos distintos, en dos siglos distintos, en las que ambas aprendieron sobre sus derechos y los han puesto en primer plano en su vida, una inició una lucha y la otra continúa esa lucha. Aún así seguimos existiendo nosotras mujeres dentro de un sistema en la que se nos señala y criminaliza cuando ejercemos nuestros derechos a decir, a señalar errores, a tomar decisiones y a ponernos en primer plano en nuestra vida. Estos testimonios mencionados solo de una manera superficial nos hablan de un tipo de discriminación que se ejerce en contra de las mujeres simplemente por el hecho de serlo y que nos posiciona como los seres que deberían estar entregados a las labores que les den confort a los hombres y en este caso a los hijos si se tiene. Es necesario mencionar que la interseccionalidad es un término que aporta al análisis del ejercicio de la justicia. El concepto fue acuñado en el año de 1989 por la abogada estadounidense Kimberly Crenshaw, cuando mujeres afroamericanas se revelaban a los movimientos feministas de las mujeres americanas, las cuales ignoraban las necesidades de estas. Este concepto de interseccionalidad fue utilizado en la discusión de un caso concreto legal, con el objetivo de hacer evidente la invisibilidad jurídica de las múltiples dimensiones de opresión experimentadas por las trabajadoras negras. La interseccionalidad se ha convertido en una herramienta teórica y práctica que ayuda a representar cómo ocurre la convergencia de las múltiples discriminaciones en las vidas individuales y colectivas, principalmente en la vida de las mujeres. De esta manera se reconoce que las personas no viven en la discriminación de una forma aislada, sino dentro de un contexto social, económico y cultural determinado, en donde se construyen y reproducen los privilegios y las desventajas. La población indígena se encuentra en una situación de vulnerabilidad, que se refleja en diferentes ámbitos de la vida, como la administración de la justicia y el acceso a los servicios de salud, particularmente por no hablar español y no contar con intérpretes, por la falta de recursos económicos para acceder a un abogado, trasladarse a los centros de salud o a los órganos judiciales y también por ser víctimas de prácticas abusivas o violatorias del debido proceso. La interseccionalidad es un concepto que ha trascendido hasta ser actualmente un método de análisis para aquellos casos en que la situación de la víctima está dotada de una peculiaridad que la vuelve única y distinta a las demás categorías de discriminación. y es entonces donde el ámbito jurídico dentro de una lucha que continúa. Esa lucha en la que cada vez más mujeres tenemos acceso a la información, gracias a asociaciones como Cali y también al trabajo de otras mujeres y hombres comprometidos a que la justicia se ejerza de acuerdo a las realidades y contextos diferentes. Sin más, paso a presentar a la ponente del día de la tarde de hoy, Carolina, Carolina Elizabeth Díaz Íñigo. Ella es estudiante del doctorado en antropología por la Universidad Iberoamericana, maestra en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Ciencias Golpo. Sus temas de investigación han abordado la participación política de las mujeres de pueblos originarios, el acceso a la justicia, así como la dimensión emocional y su relación con la participación de las mujeres. Ha sido colaboradora e investigadora en Cali Luz Marina, asociación civil que trabaja por la defensa de los derechos de las mujeres nahuas en el estado de Veracruz. Es cofundadora del colectivo transdisciplinario de investigaciones críticas, COTRIC. Su tesis de maestría fue premiada en la categoría de ensayo por el concurso Género y Justicia 2014 de la Unidad de Igualdad de Género y la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente está desarrollando su investigación doctoral sobre emociones, participación y liderazgo de mujeres en la región del Soconusco, Chiapas. Buenas tardes, Carolina. Adelante con tu presentación. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a las compañeras, especialmente a María por la presentación y también quiero agradecer a Roxilia y a Francisco y al Seminario de Estudios sobre Racialidad y Etnicidades y el posgrado de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde yo estudié mi licenciatura en Antropología. Bueno, esta ponencia busca desarrollar la manera en que la colonialidad ha impregnado al derecho de Estado y cómo ha propiciado la discriminación y despojo sobre las poblaciones indígenas en México, en especial sobre las mujeres. Al mismo tiempo, se expondrán algunas experiencias de mujeres organizadas que buscan construir una justicia a otra, que cuestione la matriz colonial del poder. Por consiguiente, esta presentación se divide de la siguiente manera. En un primer lugar, permítanme porque me faltó compartir la presentación. Aquí está. ¿La ven? Muy bien. ¿Sí se ve bien? ¿O tengo que ponerle que se...? ¿Sí se ve bien? Yo creo que sí. Puedes ponerle F5 para que se ponga en pantalla completa. Ahí está, ¿no? Sí. Bueno, pues otra vez empezamos. Bueno, muchas gracias. Voy a volver a comenzar. Bueno, por consiguiente, esta presentación se divide de la siguiente manera. En un primer lugar, se realizará un análisis de la modernidad desde el enfoque de colonial y sus implicaciones en la construcción de sujetas y sujetos con plenos derechos en contrapartida con la edificación de categorías raciales como la de indígena. De la misma manera, se analizará la colonialidad del género para comprender la misoginia como eje articulador de la modernidad colonial y las consecuencias sociales que tuvo para las mujeres y sus pueblos originarios. Como parte de esta modernidad colonial, en una segunda parte se expondrá el papel de las gulas alejandrinas en la construcción del derecho indiano, el cual es un antecedente histórico para el estudio del derecho del Estado mexicano y su relación con las poblaciones originarias. Posteriormente, se expondrán algunas experiencias de mujeres organizadas que buscan acceder a la justicia y construir una justicia otra que desafíe la colonialidad. El giro de colonial reflexiona acerca de la conquista de Abiyayala y el comienzo de la colonialidad, la cual señala que los patrones de dominación siguen existiendo aún a pesar de que se haya abolido la colonia. La colonialidad es un fenómeno histórico mucho más complejo que se extiende hasta nuestro presente y se refiere a un patrón de poder que opera a través de la naturalización de jerarquías territoriales, raciales, culturales y epistémicas, posibilitando la reproducción de relaciones de dominación. De acuerdo con Patricio Guerrero, la colonialidad es un proceso de dominación que no ha concluido. Es una realidad de dominación y dependencia a escala planetaria y universal que sobrepasó el periodo colonial, se mantuvo en el periodo de surgimiento de los estados nacionales y continúa operando en la actualidad con el capitalismo global imperial. Enrique Dussel, por ejemplo, analiza las características de la modernidad colonialidad, la cual se compone de ciertos elementos, entre ellos la visión de Europa como culmen del desarrollo y la civilización. De acuerdo con esto, las poblaciones indígenas fueron construidas como primitivas, de modo que el mito de la modernidad fue inaugurado con la conquista de América. En este proceso de conquista fue necesaria y justificada la violencia hacia los, entre comillas, civilizados, pensados desde los conquistadores como bárbaros. Fue así que la, entre comillas, también civilización, para ser instaurada debía de ser acompañada de violencia. Es decir, el sufrimiento de los otros y las otras era inevitable para los objetivos de la empresa colonial. En la serie de conferencias tituladas 1492, el encubrimiento del otro, se analiza la manera en que el proceso de conquista sobre Avya Ayala edificó el primer hombre de la modernidad, es decir, al conquistador, el cual se impuso mediante la violencia sobre aquellos que fueron deshumanizados. A esta subjetividad la denomina Dussel como el yo conquisto. Así como fue inaugurada una nueva subjetividad en el mito de la modernidad, también surgió la idea de raza. La idea de raza, en su sentido moderno, no tiene historia conocida antes de América. Este elemento es uno de los más relevantes en la explotación y la división del trabajo en la modernidad capitalista, de acuerdo con el filósofo peruano Aníbal Quijano. El racismo sirvió para justificar la explotación y esclavitud de las poblaciones originarias. De esta manera, el elemento raza respaldó el surgimiento de las identidades de indios, negros y mestizos. Las categorías de indio, así como de lo blanco y lo mestizo, no existían en América antes de 1492, lo que se debe al establecimiento de nuevas relaciones materiales e intersubjetivas que dieron lugar a un tipo inédito de poder colonial. Con la clasificación racial del trabajo, los cuerpos de la población indígena fueron catalogados como explotables, como cuerpos cuya raza, desde el imaginario colonial eurocentrado, los colocó en el espacio del desecho. Cito, El hecho es que ya desde el comienzo mismo de América, los futuros europeos asociaron el trabajo no pagado o no asalariado con las razas dominadas, porque eran razas inferiores. El vasto genocidio de los indios en las primeras décadas de la colonización no fue causado principalmente por la violencia de la conquista ni por las enfermedades que los conquistadores portaban, sino porque tales indios fueron usados como mano de obra desechable, forzados a trabajar hasta morir. Como bien lo plantea Quijano, el capitalismo mundial se fundó sobre la clasificación racial del trabajo. Sin embargo, como veremos más adelante, un papel determinante en la modernidad colonialidad. En los conquistados fue receptáculo de estas ideologías y relaciones de poder. A continuación, me gustaría abordar cómo desde la colonialidad del género se impusieron relaciones de poder que deben ser analizadas si se quiere comprender la modernidad colonial patriarcal. De acuerdo con Dusselt, la praxis erótica que se estableció con la violencia de la conquista se caracterizó por ser una pedagogía cultural de dominio y de la imposición de una nueva subjetividad, la del ego fálico. Esta subjetividad fue impuesta a través de la violación de las mujeres indígenas por parte del hombre blanco conquistador. Sin embargo, en un principio, el giro de colonial y la filosofía de la liberación no habían analizado a profundidad las implicaciones de la categoría de género en la modernidad. Fue hasta que algunas feministas descoloniales como María Lugones y Brenny Mendoza que se identificó a la colonialidad del género como uno de los ejes articuladores de la dominación, así como lo fue la categoría de raza. La colonialidad del género surge como una contestación a los feminismos hegemónicos y a los autores masculinos del giro de colonial que no habían contemplado el análisis interseccional de la raza, la clase, el género y la sexualidad en sus propuestas. Por otra parte, de acuerdo con Javiera Cubilos, los orígenes de la interseccionalidad se remontan a la década de los años 70 en Estados Unidos cuando los feminismos negros y chicanos hicieron visibles los efectos simultáneos de la discriminación que pueden generarse en torno a la raza, el género y la clase social. Cito, el feminismo negro demostró cómo a partir de criterios de universalidad se reivindicaron los intereses de un grupo, mujeres blancas, occidentalizadas, heterosexuales y de clase media, lo que marginó las demandas y necesidades de mujeres pobres, inmigrantes y afrodescendientes. Esta misma crítica el movimiento feminista negro la llevó al movimiento antirracista donde los intereses de las mujeres fueron excluidos ante la universalización de las reivindicaciones de los hombres afrodescendientes. De esta manera, el movimiento de mujeres negras alerta sobre un no lugar para sus reivindicaciones políticas, una experiencia que es invisibilizada tanto por quienes demandan igualdad en razón de su género y aquellos que exigen igual reconocimiento en función de su raza. Cierro cita. Como lo comentó la compañera María, el concepto de interseccionalidad fue acuñado por Kimberly Crenshaw en 1989, quien lo definió como la expresión de un sistema complejo de estructuras de opresión que son múltiples y simultáneas. Así mostró la manera en que la raza y el género se conectan para dar forma a complejas discriminaciones sobre las mujeres negras. Algunas de las feministas que han realizado valiosas aportaciones desde la perspectiva interseccional aterrizaron esta categoría en el contexto latinoamericano, como es el caso del feminismo descolonial. Estos análisis permiten acercarnos a la dominación y a las consecuencias de ésta sobre las mujeres de Abiyayala, pues consideran que para que fuese posible la expansión capitalista y la construcción de las subjetividades masculinas blancas, también fue necesaria la explotación de las mujeres, en especial de las mujeres indígenas. Asimismo, cuestionan la universalidad de términos como el de mujer, construidos desde los feminismos hegemónicos, los cuales han invisibilizado el proceso colonial y las violencias que emergen de la interseccionalidad de la raza, la clase, el género y la sexualidad. Cito, de manera que la concepción de una colonialidad de género busca articular el proyecto feminista con la apuesta de colonial latinoamericana, invitando a descolonizar el feminismo hegemónico por su sesgo occidental, blanco-mestizo, burgués y heteronormativo. Interpelar las teorías de coloniales desde la teoría feminista y recuperar el legado, saberes, reivindicaciones de mujeres feministas afrodescendientes e indígenas de Abiyayala. La colonialidad del género es uno de los ejes articuladores de la modernidad colonialidad. Esta se refiere a la imposición del género como eje articulador de las relaciones sociales entre hombres y mujeres. Una de sus consecuencias fue la negación de la intersexualidad y el tercer género que, de acuerdo con Lugones, estuvieron presentes previo a la conquista de las poblaciones originarias. Asimismo, de acuerdo con el feminismo descolonial, la división de género entre hombres y mujeres no era el eje articulador de las sociedades precolombinas. La colonialidad del género se impuso mediante la visión dicotómica y binaria de la diferencia sexual de los cuerpos. Los europeos negaron la intersexualidad y otras manifestaciones del género que rompían con lo considerado exclusivamente femenino o masculino. En este sentido, Lugones considera que el género es una de las ficciones más poderosas de la modernidad colonialidad pues el género antecede los rasgos biológicos y los llena de significado. Oyeronki Oyebumi, investigadora nigeriana, hace una interesante y fructífera revisión histórica sobre lo anteriormente expuesto en la sociedad yoruba. Así, demuestra que la categoría mujer fue una invención de la conquista impuesta sobre las sociedades africanas, en especial sobre la yoruba. Cito, la afirmación de que la mujer no existía en las comunidades yoruba como una categoría social no debe interpretarse como una hermenéutica antimaterialista, una especie de deconstrucción postestructuralista acerca de la desintegración del cuerpo. Nada de eso. El cuerpo fue y sigue siendo muy material en las comunidades yoruba, pero antes de la difusión de las ideas occidentales en la cultura yoruba, el cuerpo no era la base de los roles sociales ni de sus inclusiones o exclusiones, no era el fundamento de la identidad ni del pensamiento social. La autora coloca al género y a la raza como elementos interdependientes. Su análisis complejiza la relación hombre-mujer pues hace visibles las diversas formas en que se tejieron las interacciones coloniales. Por ende, en la situación colonial no hubo una jerarquía de dos hombre-mujer sino de cuatro categorías. Comenzando en la parte superior estaban los hombres europeos, las mujeres europeas, los nativos hombres africanos y lo otro, las mujeres africanas. Las colonizadas ocuparon la categoría residual y sin especificación de lo otro. Esta perspectiva analítica puede ser desarrollada para las sociedades conquistadas en Abiyayala, donde las mujeres indígenas ocuparon al igual que las mujeres africanas el último escalafón de las relaciones jerárquicas de raza y género instauradas en la conquista y la vigente colonialidad. La imbricación entre el género, la raza y la clase son parte de la división social del trabajo y del contexto donde surge el derecho indiano en Abiyayala. Las normas y leyes que regulan y disciplinan a los individuos y sociedades no se encuentran exentas del contexto histórico y político del que emanan y adquieren significado. Al racializar a las poblaciones indígenas y construirlas como bárbaras, se permitió su legítima explotación pues su condición de no humanos, de bárbaros o bestias los condenaba a la servidumbre frente a quienes estaban dotados de virtudes y prudencia, quedando inevitablemente sometidos a los que sí eran sujetos españoles occidentales, mismos que guiaron el camino de la civilidad de acuerdo con Ochoa. La legalidad de la explotación se basó en ideologías que deshumanizaron la otredad. Carol Smart, socióloga que ha analizado estudios sobre el derecho desde una perspectiva feminista, en su artículo La mujer en el discurso jurídico, plantea que el derecho es más que una ley escrita y práctica jurídica, ya que el derecho juega un papel importante en la creación de subjetividades y en este sentido considera que el derecho es una estrategia que crea género. Cito, podemos empezar a analizar el derecho como un proceso de producción de identidades fijas, en vez de analizar simplemente la aplicación del derecho a sujetos que ya tienen género previamente. Este enfoque me permite considerar las formas en las que el derecho disciplina, vigila y regula conductas e identidades, pero también la manera en que el derecho crea identidades raciales, de clase y discursos sobre quién es merecedor de la categoría de lo humano. Si bien Carol Smart se preguntó ¿cómo opera el género dentro del derecho y cómo opera el derecho para producir género? Plantearía la siguiente pregunta. ¿Cómo opera la modernidad colonialidad dentro del derecho y cómo opera el derecho para reproducir la modernidad colonialidad? Se ha expuesto en párrafos anteriores el derecho es de suma importancia para la construcción de relaciones de poder. Por consiguiente, en el análisis y estudio de las identidades creadas a partir del proceso de conquista existen ciertos hechos históricos que pueden dar sentido a las desigualdades aún vigentes en torno a los derechos de las poblaciones originarias de Abiyayala. Con este fin es que me interesa abordar las bulas alejandrinas sin las cuales no se entendería la historia del derecho español e indiano y las repercusiones que tuvo en la vida de las poblaciones conquistadas. Con el nombre de bulas alejandrinas se conoce en la historia del derecho español e indiano a la serie de documentos pontificios otorgados en 1493 por el papa Alejandro VI a los reyes católicos haciéndoles la concesión de las islas y tierras descubiertas y por descubrir que se hallaran en el Atlántico. A través de ellas se concedió la plena y absoluta potestad autoridad y jurisdicción de esas tierras y la sumisión política de los habitantes que en ella hubiera hecho que permitía ser los esclavos y apoderarse de sus bienes. Como puede verse las leyes creadas a partir de la conquista impusieron la esclavitud sobre las poblaciones amerindias e instauraron la superioridad de los monarcas españoles y del papa por encima de la vida y derechos de los originarios. En concordancia el proceso de colonización trajo consigo la implementación de un derecho específico y con ello me refiero al derecho indiano el cual se basa en las bulas alejandrinas hechas por el papa Alejandro VI. Se entiende por derecho indiano al conjunto de leyes promulgadas por los reyes de España para establecer un régimen jurídico especial en las Indias nombre que se le dio en los primeros años del descubrimiento a América ya que Cristóbal Colón quería haber descubierto la costa oriental de la India. Con el dominio colonial se impuso una visión de la justicia y de la ley que emanaba de los intereses de la corona española y de la iglesia católica. Esta idea sobre justicia legitimó su autoridad por medio de un designio supuestamente divino. Este designio dotaba a los ibéricos de derechos superiores frente a las tierras y sus gentes conquistadas. Las bulas alejandrinas además ordenaban la evangelización de las poblaciones originarias y por ende la imposición de una visión del mundo. Las cosmovisiones indígenas serían relegadas a la oscuridad y consideradas profanas. En ese sentido la construcción de identidades subordinadas como la de indio fueron parte de las ideologías religiosas y de las leyes de la época. Recapitulando las bulas alejandrinas fueron impulsoras de la cristialización en el continente americano y sirvieron para la negación de los indios como sujetos plenos de derecho. El derecho que rigió en Abiyayala en el periodo colonial estaba impregnado de una ideología racista que justificó la explotación y conquista de los pueblos originarios. Además la violencia misógina de la modernidad colonial posicionó a las mujeres originarias en la última escala dentro de las relaciones políticos sociales. Podría preguntarse ¿en qué medida el actual derecho del Estado mexicano continúa siendo heredero de las relaciones coloniales y cuáles son sus manifestaciones? ¿De qué manera opera la colonialidad en la impartición de justicia especialmente en el caso de las mujeres de pueblos originarios? Si bien podemos ver claramente las relaciones de dominio en el derecho indiano también debemos analizarlas en la construcción del Estado Nación Mexicano donde el etnocidio fue crucial para implantar la identidad mestiza. Por otra parte si pensamos en los derechos negados por la modernidad colonialidad capitalista tendríamos que incluir los derechos de la tierra que desde esta lógica no es más que un recurso explotable. En México la criminalización de los sistemas jurídicos de los pueblos originarios fue parte de la construcción del Estado Nacional. Esta marginación va de la mano de la consolidación del Estado del derecho moderno pues de acuerdo a la visión del positivismo jurídico del siglo XIX cito el Estado para consolidarse requiere que haya una sola nación una sola cultura un único sistema educativo un solo ejército un único derecho la justicia indígena se transformó en una violación del monopolio del Estado. Al trasladar este análisis al contexto de la fundación del derecho y del Estado mexicano es importante mencionar que no solo se negó la diversidad cultural del país sino que también se suprimió la pluralidad de ordenamientos jurídicos en especial el proveniente de los pueblos originarios. En razón de lo expuesto el derecho a la autonomía de los pueblos significa el derecho a decidir sobre sus territorios recursos naturales y autogobernarse. De esta manera entendemos que la autonomía es un eje esencial del derecho de los pueblos originarios a existir. El derecho a la autonomía de los pueblos significa el derecho a decidir sobre sus territorios recursos naturales y autogobernarse el cual no ha sido reconocido plenamente por el Estado mexicano por el contrario se criminaliza a los defensores y defensoras del territorio se les persigue y asesina. En consecuencia frente al racismo y despojo que enfrentan los pueblos cada vez es más común que hombres y mujeres participen activamente en la defensa de sus derechos y territorio. Como ejemplo de lo anterior tenemos la reciente propuesta del Congreso Nacional Indígena de crear un Consejo Indígena de Gobierno cuya vocera fuera una mujer María de Jesús Patricio. Este hecho representa un conjunto de procesos históricos políticos sociales y culturales de suma envergadura donde además se intentan poner en práctica otros significados de justicia que van más allá de la ley del Estado y de la herencia racista y colonial que emana de él. Este proceso constantemente ha señalado la necesidad de cuestionar las desigualdades en México y la urgencia de construir otra justicia donde las mujeres indígenas son esenciales para que esto suceda. Bueno, en esta foto podemos ver a la vocera María de Jesús Patricio en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas que fue tomado por el pueblo Otumí el 12 de octubre conmemorando más de 500 años de resistencia. Además en este espacio se manifestaron en contra de los megaproyectos neoextractivistas impulsados por la actual administración presidencial como el Tren Maya el Proyecto Integral Morelos el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuatepec entre otros. Asimismo las mujeres pertenecientes al Ejército Zapatista de Liberación Nacional continúan generando nuevos significados y prácticas de justicia desde y para las mujeres. Como ejemplo de ello tenemos su ley revolucionaria dada a conocer en diciembre del año 1993 donde hicieron explícitas sus demandas al interior de sus comunidades y de frente al Estado mexicano y más recientemente tenemos los encuentros internacionales de mujeres que luchan realizados en su territorio en los años 2018 y 2019. Estos eventos marcan un referente en la historia de los feminismos en México y Abiyayala y sin duda son un parteaguas para las diversas luchas por la justicia que se avecinan en el horizonte a corto y largo plazo. Frente a la guerra que enfrentamos las mujeres en el mundo y en especial en México uno de los acuerdos logrados en estos encuentros ha sido seguir vivas y seguir luchando cada quien según su modo su tiempo y su mundo. La construcción de una justicia a otra trascende los espacios jurídicos tradicionales. Fuera de estos espacios se pueden observar la confrontación y las prácticas de resistencia hacia el poder establecido y el cuestionamiento a la noción de justicia impuesta por la ley del Estado. Bueno. Como parte de las experiencias de mujeres organizadas que buscan construir una justicia a otra a continuación les presento el caso de Cali Luz Marina asociación civil que se encuentra en el municipio de Rafael Delgado en la sierra de Zongolica Veracruz. Esta asociación está formada por mujeres nahuas mestizas y religiosas que realizan un acompañamiento legal psicológico y social a mujeres y niñas que viven violencia familiar e institucional. A través de esta asociación civil pude conocer diferentes casos en donde las mujeres nahuas hicieron uso del campo judicial y de sus instituciones por medio de la asesoría orientación y representación que les brindó la asociación. En esta investigación realizada en mi tesis de maestría acompañé diversos casos de violencia contra las mujeres y registré las rutas que siguieron en su búsqueda de justicia. De esta manera pude presenciar la discriminación racismo y violencia que vivieron en los juzgados. Así como advertí la manera en que el derecho es un dispositivo disciplinario que crea identidades. Por ejemplo en el caso de las mujeres que han experimentado violencia familiar se espera que sean buenas víctimas entre comillas en este sentido cito la legalidad contribuye a construir la identidad de víctimas para que las mujeres puedan tener acceso a la justicia en sus denuncias ante el ministerio público como ante las autoridades comunitarias las mujeres tratan de presentarse como buenas mujeres que cumplen con sus entre comillas responsabilidades domésticas de frente a los discursos masculinos que por lo general justifican la violencia como una forma de disciplinar a las mujeres. Cuando las mujeres desafían esta identidad en los juzgados son revictimizadas y en muchos casos los servidores públicos la responsabilizan de la situación de violencia que experimentan. Por ejemplo uno de los casos que seguí fue el de una joven que había sido violada mientras se dirigía a la universidad caminando. En este caso por ejemplo el juez cuestionaba su vida sexual y se preguntaba si la mujer que había sido violada era virgen y se le cuestionaba de esta manera pues su honorabilidad ¿no? Incluso en el peritaje se le pide a esta mujer que vaya al lugar donde fue violada y vuelva a revivir el hecho y incluso se le toman fotografías y todo eso estaba en el expediente ¿no? También en otro caso había otra mujer que experimentaba violencia de parte de su esposo y de su cuñado sin embargo ella constantemente se defendía de esta violencia no generaba ciertas estrategias como por ejemplo si sabía que iba a estar en peligro mientras su cuñado estaba cerca de su casa mantenía agua hirviendo por ejemplo y si sabía que él se podía acercar podía usar de ella el agua ¿no? como una forma de defenderse sin embargo en los juzgados si una mujer demuestra que se ha defendido ante estos hechos pues es juzgada y no es catalogada como una víctima ¿no? entonces de esta manera pues se ve como esta reproducción de la violencia y también en otro caso que seguí pues había otra mujer que era abusada y violentada por su hijo sin embargo como la como esta mujer consumía bebidas alcohólicas pues se decía que ella se lo había buscado ¿no? o sea se justificaba esto porque era mala madre ¿no? entre comillas entonces en todos estos casos lo que pude ver es que se cuestionaba la honorabilidad de las mujeres y también cuando no hablaban español o hablaban muy poco español pues se les trataba también mal se les discriminaba y otra de las discriminaciones que también experimentaban era por por ser pobres ¿no? porque pues si no tienes dinero para pagar muchas veces los procedimientos son mucho más lentos y se obstaculizan ¿no? pues esa es otra manera también de discriminar al mismo tiempo los casos analizados mostraron que a lo largo de la vida de las mujeres no únicamente han usado el derecho de estado para solucionar sus conflictos ¿no? también han realizado diversas estrategias para resistir la violencia y negociar sus relaciones por ejemplo era muy común que las mujeres cuando sufren violencia de parte de su pareja una de las estrategias que pude observar era que recurrentemente iban a casa de de sus padres y y pedían como el respaldo de sobre todo de la de la madre ¿no? y podían permanecer algunos días en en casa de de los padres esperando que el que el conflicto disminuyera también podían acudir a las autoridades locales antes de de llegar al al distrito judicial donde ejercían una denuncia penal generalmente las mujeres van primero a las autoridades locales también muchas veces se defienden de de esta violencia ¿no? este conocí el caso de una mujer que que hasta que no tomó un sartén y golpeó a su esposo esta violencia no no disminuyó sino hasta ese día que ella se decidió a defenderse ¿no? también hacen un uso simbólico de la denuncia y del derecho porque muchas veces acudir al distrito judicial o ya a las agencias del del ministerio público de alguna manera tiene repercusiones porque la pareja puede pensar dos veces antes de ¿no? de seguir ejerciendo la violencia entonces aunque a veces no se termina el proceso legal pues hay un uso simbólico de de estas agencias ¿no? y también pues en el contexto donde realicé la investigación que fue en Veracruz en la ciudad de Zongolica pues muchas mujeres como una manera de resistir pues acudían a Cali Luz Marina que era este espacio donde se están organizando pues las mujeres y donde incluso muchas de ellas se convertían después de haber vivido esta violencia en promotoras de los derechos de las mujeres y iniciaban un proceso de organización y de compartir con otras mujeres y y de alguna manera resistir colectivamente no solo a nivel individual la violencia que experimentaban bueno ¿cuáles son fueron los obstáculos para las mujeres nahuas y mestizas que usaron el derecho de estado? una pues era justamente la distancia que hay entre el lugar donde vivían y la agencia del ministerio ¿no? para llegar a estas agencias es un trayecto muchas de ellas conocí mujeres que caminaban incluso tres horas para llegar a la agencia y tres horas de regreso entonces implica demasiada demasiados gastos y tiempo y resistencia de las mujeres lograr llegar a una agencia del ministerio a realizar una denuncia también en el contexto donde estaba yo trabajando pues había aumentado muchísimo la violencia por parte del crimen organizado y esto generaba un clima de impunidad y de violencia en la región muy importante para analizar los casos de violencia interpersonal porque la violencia interpersonal también se conecta con la violencia estructural no son procesos aislados sino que son procesos conectados entonces algo importante de mencionar fue por ejemplo que la asociación civil donde trabaje que es Cali y Luz Marina pues surge en este contexto del asesinato de Ernestina Asensio que fue violada voluntariamente por elementos del ejército mexicano y que el presidente de ese entonces Felipe Calderón dijo que había muerto de gastritis entonces para mí este caso representa justo un ejemplo de la colonialidad sobre el cuerpo de las mujeres y también fue un mensaje también de terror para los pueblos organizados de la región otra de las cosas a las que se enfrentan es la falta de recursos económicos y esto pues tiene que ver con la historia de despojo y explotación que experimentan los pueblos indígenas y también para el caso de las mujeres con la falta de acceso a la tierra porque muchas de ellas no tienen el derecho de propiedad para tener una propiedad no heredan la tierra entonces cuando muchas de ellas quieren separarse de sus parejas en el caso de la violencia familiar pues no tienen a dónde ir y muchas veces cuando regresan por un tiempo a casa de sus papás no son bien recibidas y esto es parte pues de esta violencia estructural también que ellas no tengan el derecho al acceso a la tierra y obviamente también se enfrentaban a la discriminación y el racismo por parte de las autoridades esto se puede ver en que simplemente la manera en como veían a las mujeres las veían feo en realidad las juzgaban cuando no entendían el español e incluso pude ver cómo se burlaban de ellas y las humillaban aún con la presencia del Cali entonces si una mujer acude sola a estas instancias pues sería aún peor la violencia si en frente de mí ejercían este tipo de discriminación ni en frente de las observadoras y de las acompañantes del Cali y ejercían esta violencia pues solas es aún mayor y bueno obviamente existe una lejanía en los términos y conceptos usados en el derecho de estado no sólo para las mujeres indígenas sino para la sociedad en general entender el derecho no es una tarea sencilla y bueno también se enfrentaban justo a las ideologías de género que son pues dispositivos disciplinarios que se manifiestan en estos procesos judiciales y en ellos se manifiestan las discusiones los discursos sociales que justifican la subordinación de las mujeres porque se pide justo que sean buenas mujeres buenas madres y buenas esposas y qué significa eso y en muchos casos significa la reproducción de la violencia y bueno lo anterior es parte de la violencia estructural de la interseccionalidad que se manifiesta en los casos de las mujeres indígenas que usan el derecho del estado bueno y claro nos queda un minuto como para cerrar bueno y qué significa acceder a la justicia para las mujeres pues uno es justo la reparación del daño esto depende de las características y peculiaridades del caso razón por la cual las mujeres todavía acuden obviamente a las autoridades locales para que se realicen convenios también buscan la efectividad de la denuncia quiere decir que las autoridades cuenten con perspectiva de género y que no sean racistas simplemente buscan también la reconstrucción del tejido social y eso implica una transformación del estado como también a nivel cultural en sus comunidades y bueno en muchos casos bueno pedían la protección por parte del estado pedían refugios porque muchas mujeres que sufrían este tipo de violencia era una violencia extrema que en realidad necesitaban salir de sus hogares y bueno también generaban talleres de masculinidades porque pues justo este espacio surge por el interés de las mujeres porque decían si hay que transformar las relaciones pues también los hombres tienen que ser parte de este proceso y por eso decían que era importante la creación pues de estos talleres de masculinidades y pues la creación de de esta red de promotoras que está ahora ya ha crecido con el tiempo con el pasar de los años ya no son solo cinco son ya muchas promotoras que se encuentran a lo largo de toda la sierra de Zongolica y pues este trabajo es muy importante en torno a la resistencia y a la organización de las mujeres y bueno ya para no 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 extenderme solo quiero decir que abordar bueno señalar que incorporar el giro de colonial en la antropología jurídica nos permite cuestionar las estructuras que históricamente han oprimido a las mujeres de los pueblos originarios en este sentido las perspectivas que solo ponen énfasis en la violencia basada en el género son insuficientes pues es trascendental entender los entrecruzamientos de las violencias que afectan a las mujeres indígenas asimismo abordar la contribución de las mujeres indígenas de México en la creación de prácticas de justicia a otra es decir conocer los significados que estas mujeres para que los significados que para estas mujeres tienen la justicia y cuáles son las experiencias que les han permitido construirla resulta muy relevante para pensar sobre las diferencias en torno a esta categoría y sobre la importancia de la participación de las mujeres indígenas organizadas para construir la justicia que necesitan bueno aquí está una foto de la red de parte de la red de las promotoras del Cali y cierro con esta foto que tomé en el encuentro de mujeres que luchan donde muchas de las mujeres que estaban ahí recalcaban la importancia que para construir procesos de justicia era necesario también la sanación de las de las mujeres ¿no? no solo es esa concepción de justicia que tenemos del castigo sino que también la sanación representa una parte importante para la reparación y para la construcción de procesos de justicia desde las mujeres bueno eso sería todo muchas gracias muchas gracias Carolina de todas maneras ahora vamos a seguir charlando ¿no? sobre el tema y por el ahora pasamos a los comentarios que amablemente María Cristina Hernández Bernal va a realizar sobre sobre lo que se ha presentado por Carolina María Cristina Hernández Bernal es licenciada en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia diplomada en Análisis de la Cultura y en Derechos de los Pueblos Indígenas de México por la Coordinación Nacional de Antropología cuenta con una especialidad en Antropología de la Cultura por la Universidad Autónoma Metropolitana maestra en Ciencias Antropológicas por la misma universidad donde actualmente es doctorante es miembro del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales desde el año de 2018 de 2009 a 2019 se desempeñó como investigadora adjunta en el Programa Nacional Etnografía de las Regiones Indígenas de México proyecto auspiciado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia participando en siete líneas de investigación es autora de cuatro ensayos científicos publicados en la serie Etnografía compilación editada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha escrito diversos artículos para suplementos y revistas especializadas como La Jornada de Campo y Suplemento La Hojarasca la revista Dimensión Antropológica revista contemporánea en las revistas diario de campo y rutas de campo que edita la Coordinación Nacional de Antropología actualmente es profesora eventual en el área de Antropología de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales con más de 50 trabajos que giran en torno a la documentación etnográfica realizada principalmente en la Huasteca Veracruzana y Potosina así como a las distintas regiones del Estado de Guerrero sus líneas de interés son la diversidad cultural los derechos colectivos de los pueblos originarios desde la perspectiva intercultural con especial énfasis en los derechos territoriales y los movimientos autonómicos así como la promoción de los derechos de las mujeres a la participación política y a una vida libre de violencia dentro de su labor como antropóloga comprometida ha ofrecido diversos talleres de capacitación comunitaria en la región de la montaña y es asesora externa del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio desde el 2012 colaborando también para la crack PC de los pueblos fundadores de la Casa de Justicia de Santa Cruz del Rincón Montaña de Guerrero y del Consejo Promotor del Sistema de Usos y Costumbres del Municipio de Malinaltepec Montaña Alta Bienvenida Cristina te escuchamos Está apagado tu micro Ya está listo se escucha bien ok muchas gracias María también quiero agradecer la invitación a Roxili y a Francisco por por invitarme a a platicar este tema tan interesante que nos ha expuesto Carolina quiero iniciar esta presentación con una felicitación al trabajo de de Carolina donde se muestra esta este compromiso ¿no? amplio que se tiene desde la antropología con las comunidades de trabajo en donde también pues de cierta manera somos parte ¿no? de este cambio que surge de una necesidad apremiante de transformar este esta vida y y esta situación de violencia histórica en que han padecido las mujeres en todas las regiones en todos los ámbitos ya sean los rurales o los citadinos pero especialmente y el tema de hoy justamente el que nos convoca es esta violencia que se vive específicamente en las regiones donde se encuentran los pueblos originarios y como esta violencia se recrudece a partir de un análisis como ya lo comentó Carolina interseccional que nos permite abordar esta violencia a través de sus manifestaciones más crudas como son las que acabamos de escuchar en voz de la propia Carolina con estas experiencias de las mujeres nahuas en Veracruz en donde se ven no solamente violentadas y agredidas en sus ámbitos más íntimos y privados como es la violencia dentro de sus hogares sino también cómo se reproduce esta violencia en las comunidades en sus comunidades de origen cuando son señaladas cuando son criticadas cuando son juzgadas a partir de acciones que no tienen nada que ver con los malos fatos que reciben y cómo esa violencia se va reproduciendo y siguen siendo violentadas no solamente en los ámbitos ya directos familiares y comunitarios sino también en las instituciones que deberían de actuar a favor de ellas para que tengan un acceso a la justicia de manera digna entonces quiero de manera rápida expresar una orden de exposición en tres puntos primero los aspectos centrales de las propuestas de Carolina segundo una breve contribución de esta propuesta que ella hace a través de una metodología comparativa en el caso de lo que viven las mujeres en la montaña de Guerrero y finalmente estas tareas que nos convocan a antropólogos abogados y bueno en fin a todos los que tenemos que ver con esta lucha continua para que la violencia no sea más en la vida de las mujeres pero sobre todo dejemos de victimizarlas y re victimizarlas en los ámbitos jurídicos primero que nada quiero hacer un énfasis en las bases de la injusticia que nos compartió Carolina y como estos patrones de dominación que observamos en nuestra avia yala tienen que ver justamente con la idea de la raza como un elemento para legitimar la explotación y la esclavitud en un momento histórico determinado como fue la época colonial pero como esto se fue transformando en una nueva colonialidad como ella también lo aborda desde las propuestas del peruano Aníbal Quijano donde está este poder este poder colonial se transita de estas ideologías impuestas sobre la raza hacia una hacia una nueva categorización de la de la colonialidad ya en la actualidad como una manera de este de legitimar la violencia la marginalidad la pobreza la exclusión y en este caso todas todos estos factores de perjuicio de este de las mujeres ¿no? efectivamente desde estos movimientos chicanos y negros en Estados Unidos que surgen como un parteaguas para el abordaje de un nuevo y renovado movimiento feminista con una clave interseccional nos permite evaluar este concepto desde dos ámbitos si me permite este Carolina ampliarlo que es justamente la interseccionalidad abordada desde estos efectos diferenciados de la violencia sobre ciertos grupos interseccionales como son las mujeres en un este en un contexto de violencia dentro de los pueblos originarios entonces encontramos como bien nos dice Carolina que en esta violencia se ejerce ¿no? una ideología dominante donde se usan ¿no? la categoría y los conceptos de raza de etnia de clase como una forma de disciplinamiento y control sobre los cuerpos sobre los cuerpos de las mujeres sobre nuestros cuerpos también el género como una forma de reproducción de las ideologías de los roles sociales establecidos es decir lo que Carolina nos comentaba ¿no? lo que una buena mujer debe de hacer y que en este sentido las buenas mujeres no son violentadas ¿no? las buenas mujeres no son agredidas las buenas mujeres o las buenas madres no son maltratadas ni violadas ni sometidas a una vida permanente de maltrato no solamente físico sino psicológico emocional económico y de otra índole también en esta interseccionalidad encontramos esta categoría de poder ¿no? donde Carolina nos habla cómo esta visión patriarcal de acceso a la justicia ha tenido un largo recorrido histórico y ella nos ofrece este recorrido desde este debate sobre los otros sobre los americanos en este contexto de la etapa de la colonia y cómo este acceso a la justicia con una visión patriarcal se ha reproducido y se ha legitimado hasta nuestros días ¿no? Entonces por otro lado creo que esta interseccionalidad también nos ofrece otras nativas y sobre este punto quiero regresar en el último momento de la orden de mi exposición ¿sí? Como un segundo punto quisiera hablar sobre este derecho del estado mexicano esto que nos comenta Carolina de cómo se establece el derecho indiano y con las bulas alejandrinas encontramos que esta colonialidad del género busca justamente establecer una visión dicotómica y binaria establecida digamos como un resultado de esta de este derecho indiano ¿no? Donde hombres y mujeres americanos primero fueron tema de debate si eran humanos o eran animales y cómo se les debería de tratar y cómo esto resulta finalmente a través del tiempo en una visión ya una vez establecido el debate de que los americanos sí son personas y por lo tanto pueden ser transformados a la fe católica y no exterminados se traduce o resulta actualmente en esta visión dicotómica y binaria de la sexualidad nos hace este recorrido donde se refuerzan los roles asignados socialmente a mujeres y hombres y el género y la raza son categorías que van de la mano conceptos interdependientes como ella bien lo menciona para reproducir esta visión patriarcal de acceso a la justicia en el caso de las mujeres otra característica de este tipo de derecho son las relaciones asimétricas que se establecen a través del concepto de raza y yo quiero recuperar que Katherine Goals reflexiona también y retomando también Aníbal Quijano que este uso del concepto de raza se establece como un patrón de poder conflictivo y permanente desde la colonia hasta este hasta hoy no y que se ha mantenido en un y que ha mantenido este una escala de identidades sociales con el blanco masculino encima y los indios y negros en peldaños inferiores finales y estos últimos también como identidades homogéneas y negativas finalmente el lugar de la mujer en estos en estos peldaños todavía recrudece aún más su situación una situación que recae justamente en esta reproducción de ideologías de género y en este disciplinamiento y control sobre los cuerpes de las mujeres legitimado por esta visión patriarcal entonces lo que bien nos expone Carolina nos permite abrir un debate importante sobre cómo la interseccionalidad se crea también como un concepto con potencia no solamente académica y analítica sino sobre todo política y aquí va la otra parte de este de mi reflexión sobre el trabajo de Carolina porque está el otro lado lo que ella comenta en el acceso y la lucha de estas mujeres hacia la justicia de estado como cómo se va transformando a través de estas asociaciones civiles que se crean en momentos determinados yo diría coyunturales como fue este el caso que ella que ella nos expone sobre las constantes violaciones de que sufren las mujeres en los pueblos nahuas en la sierra de Zongólica y que reflejan un hartazgo también un hartazgo no solamente de las mujeres sino también un hartazgo que tiene que ver con el compromiso de la sociedad a proyectar otra forma otra forma de acceder a la justicia y otra forma de interactuar nosotras como colectivo y como punto de apoyo a estas situaciones de violencia que sufren nuestras compañeras y nuestras hermanas en los pueblos entonces esta interseccionalidad a través de este concepto como potencia política tiene que ver también con estas epistemologías decoloniales estas nuevas formas de feminismo contemporánea que se recargan justamente a través de ser un feminismo decolonial en esta agencia y en esta resistencia femenina en las prácticas políticas activistas que hacemos no solamente las que estamos involucradas desde la academia sino también las que participamos como bien lo hizo Carolina dentro de estos procesos de defensa y de documentación de estas situaciones nosotras como antropólogas no solamente nos involucramos en la documentación sino en cómo estas etnografías que hacemos se convierten en etnografías colaborativas en etnografías que se construyen junto con nuestras hermanas que padecen estas violencias nosotras mismas que la padecemos también desde otros ámbitos y sectores pero se construyen para formar este feminismo comunitario de feminismo interseccional este feminismo decolonial y la interseccionalidad se convierte entonces en un proyecto político transformador y en el caso que nos sugiere Carolina para pensar reflexionar es cómo este proyecto puede incidir en el ámbito jurídico entonces estas prácticas políticas colectivas de acompañamiento como lo que hace la asociación civil Cali Luz Marina nos pone ya para finalizar creo que diversas tareas la primera sería evaluar las posibilidades y las limitaciones de estas políticas públicas socioculturales que inauguramos nosotros como como país en el año 2002 cuando se reconoce por fin y después de casi 500 años que el estado mexicano es pluri multicultural y que se compone de una diversidad de culturas o se reconoce esta diversidad cómo sería en el caso o en el ámbito del derecho esta participación real y este reconocimiento jurídico cómo 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 se traduce en la vida de las mujeres en la comunidad y cómo incide en la democratización cultural también de las mujeres sobre todo en el ámbito y en el tema tan delicado de la violencia y en este caso yo quiero compartir de manera breve cómo las las compañeras y la en el estado de Guerrero específicamente en la montaña en la montaña alta han vivido este este tipo de conflictos no y ellas reflexionaban lo voy a decir de manera breve que esta violencia contra las mujeres en dos aspectos centrales es decir quiénes son los responsables de esta violencia y cómo podemos hacer nosotras un trabajo para transformar esta realidad de sufrimiento que vivimos entonces tal y como nos lo relata también Carolina en varios de los casos que ella aborda en su trabajo género y justicia entre las mujeres nahuas del municipio de Rafael Delgado Veracruz en el estado de Guerrero encontramos también esta violencia no solamente comunitaria y familiar en el sentido de los golpes del maltrato sino también de una violencia sexual exacerbada donde mujeres a edades tan tempranas de 11 12 años 13 años son sometidas a una vida sexual indeseada o son violadas o son abusadas no solamente por los vecinos o además dentro del ámbito regional sino también por familiares cercanos a ellas entonces ellas decían ¿quiénes son los responsables de esta violencia? la sociedad el estado el abusador el silencio el que no ejerce justicia la que no escucha los padres en el caso de los abusos infantiles pero sobre todo en el ámbito comunitario y en el regional en el caso del acceso a la justicia en el ministerio público es el miedo el miedo a denunciar el miedo a que no se haga nada el miedo a ser señaladas ridiculizadas y juzgadas en el en el ámbito comunitario sobre todo recordemos un aspecto muy específico de esta situación y es que las mujeres están en una situación de este viven en un ámbito patrilocal ¿sí? es decir ellas viven generalmente en las comunidades del esposo rodeadas de la familia del esposo de conocidos del esposo y entonces esto es lo que no permite un primer este digamos que es la primera barrera de acceso a la justicia para ellas ¿a dónde acuden? ¿con quién? ¿quién las apoya? ¿quién las ayuda? si están en un contexto viviendo en un contexto este hostil de indiferencia y hasta de incitación a que sean ellas sometidas abusadas maltratadas golpeadas violadas etcétera ¿no? entonces teniendo esto como reflexión que son casos muy similares los que se viven con las mujeres nahuas como lo que viven aquí las mujeres Nazavi y Mepa en la montaña de Guerrero la tarea sería o la pregunta ¿no? que yo creo que ahí Carolina nos va a a exponer o a ampliar un poco más su perspectiva y su opinión desde su trabajo ¿cómo se consolida este acceso a la justicia desde estas luchas feministas antipatriarcales antineoliberales y antirracistas y cuál sería entonces la relevancia del feminismo comunitario desde estos contextos y desde esta situación específica de colonialidad donde vivimos violencia marginalidad pobreza exclusión un pasado colonial y una actual colonialidad global vulnerabilidad y naturalización de jerarquías y relaciones de poder históricamente construidas ¿sí? que en la vida de las mujeres se traduce en una vida de permanente dolor y en un feminicidio que ahorita aquí con las hermanas y las compañeras en la montaña de Guerrero analizamos que hay un tipo de feminicidio del que no se habla y ese feminicidio es la violencia extrema o la salida a la que acuden muchas mujeres aquí por ejemplo en el caso de la montaña la salida más fácil que o no más fácil perdón no es la salida fácil es una salida desesperada que es el suicidio ¿sí? la muerte por desesperación es preferible terminar con la vida a seguir sufriendo los maltratos y la agonía del maltrato de manera permanente y que nosotras consideramos aquí en la montaña de Guerrero que también debería de clasificarse como feminicidio ¿no? estas mujeres orilladas por la violencia extrema que terminan con su vida antes de seguir en esta situación de permanente agresión entonces creo que este tema que nos expone Carolina nos deja hablar ¿no? nos deja hablar y reflexionar sobre todo en que el Estado y su jurisdicción le ha dado la espalda la mayoría de las en la mayoría de las ocasiones a las mujeres para que puedan acceder a la justicia ya no digamos a la reparación ¿no? yo creo que Carolina y todas las que hemos podido bueno relacionarnos en estos casos siempre hemos escuchado frases como tu esposo no puede violarte porque tú eres su esposa ¿no? como si tu cuerpo perteneciera al esposo entonces tú no puedes acusar al esposo de violación porque es tu esposo entonces este tipo de situaciones y de agresiones y de de volver a no solamente vivir la agresión o la violencia o la violación etcétera que cargas que cargas en el cuerpo la vuelves a vivir no solamente cuando te preguntan sino también cuando te juzgan ¿no? y cuando oyes este tipo de frases de quienes deberían deberían de velar por tú por tus derechos humanos por tu bienestar por tu dignidad por tu integridad entonces creo que el gran reto no sé lo que opine Carolina sería justamente pensar en este derecho como un derecho no solamente de este de colonial sino sino un derecho que tenga una perspectiva también intercultural con nuevos marcos referenciales y con un horizonte de posibilidades abierto a esta diversidad no solamente cultural sino una diversidad de situaciones y de contextos que viven las mujeres y en este en este sentido la perspectiva intercultural yo diría también implica desde la perspectiva jurídica analizar lo que significa defender proteger y garantizar los derechos de las mujeres para el acceso efectivo a la justicia y la reparación del daño pues eso sería todo de mi parte gracias gracias Cristina bueno pues si ambas dejan pues bastantes reflexiones bastantes cosas que se van a platicar ahorita y que seguramente nos vamos a llevar este para reflexionar con nosotras mismas con nuestros compañeros y con nuestra familia seguramente entonces pues te doy la palabra Carolina para el diálogo sí muchas gracias Cristina por todos tus comentarios y reflexiones es muy interesante también pensarlo comparativamente en el caso de que tú sigues en la montaña de Guerrero y y sobre todo justo lo que planteas de cuál sería la relevancia del feminismo comunitario en estos contextos justamente pues las mujeres organizadas son quienes pueden responder ante este no ante estas situaciones y ellas son las que tienen digamos la palabra en ese sentido de de ver cuál sería la el camino que se debe de de seguir y en mi caso como como antropóloga que ha acompañado pues estos procesos considero que justamente las investigaciones comprometidas pues son parte de de nuestra tarea y de nuestra labor también ética ¿no? que tenemos que seguir caminando no quiere decir que no exista conflicto cuando hagamos investigaciones e incluso confrontaciones en el mismo proceso de crear un diálogo entre entre los movimientos que se acompañan y nuestra posición como como antropólogas sin embargo bueno en mi caso pues yo me he adherido a varios movimientos y en el caso de Cali Luz Marina pues mi compromiso ahí estuvo pues presente y fue una gran experiencia que que me empezó a digamos a a cuestionar sobre cuál es nuestra labor como antropólogas cuáles son nuestras limitaciones también y qué es lo que esperamos de la antropología al final es justo la pregunta antropología para quién y antropología para qué y justamente es transformar estas cuestiones de opresión e incluso cuestionar nuestros propios privilegios siendo investigadoras en estos contextos y que no sólo basta con cuestionar nuestros propios privilegios sino también adherirnos a estas luchas antirraciales anticoloniales y antipatriarcales y ese es un camino que no es sencillo ni que está fuera de digamos de contradicciones pero que es un camino que se elige y que se trata de hacer de la mejor manera tratando de construir relaciones en alguna medida dialógicas en los contextos donde trabajamos sobre el feminismo comunitario justamente hay un concepto de Lorena Kaftnal que habla del feminismo territorial que diga perdón del feminicidio territorial entonces este concepto me parece muy importante porque justo desde su propia experiencia como mujer indígena y sobre todas las violencias que la han atravesado a ella y a su pueblo digamos que se hace la pregunta de qué significa también el feminicidio no es solo la violencia de de interpersonal digamos a nivel micro sino que es también consecuencia de una violencia estructural y bueno en el caso de las mujeres defensoras del territorio pues es claro cuando se asexina a una mujer no solo se está mancillando el cuerpo de una mujer sino el cuerpo de toda la comunidad y del territorio también por eso considero que la autonomía el derecho a la autonomía de los pueblos es el derecho a reconocerlos como sujetos de derecho y a a a dirimir sus propios conflictos y ahí se incluían los conflictos que suceden justamente en el ámbito familiar y comunitario donde también se han han hecho estudios donde justamente las mujeres también relatan haber experimentado la violencia en estos contextos también comunitarios ahí está la paradoja también pero justo hay ejemplos como en el caso de las mujeres zapatistas que construyen su propia ley revolucionaria y esta ley es considerada un proceso revolucionario al interior del mismo proceso revolucionario zapatista porque se se reivindican sus derechos y no solo frente al estado sino también al interior de las comunidades por eso en un inicio cuando realizaba yo la investigación en Cali Luz Marina que fue en el año 2014 pensaba que la perspectiva intercultural podía brindar algunas herramientas para entender como los derechos de los pueblos sin embargo en la actualidad creo que tal vez hay ciertas limitantes aún en esa perspectiva y creo que tendríamos que ir más a fondo que es justamente pensarlo desde desde la colonialidad sería que los pueblos han sido históricamente despojados y ahí se incluyen las mujeres entonces por eso yo decía que la violencia que acontecía en el entorno familiar no estaba aislada de la violencia estructural sino todo lo contrario en el caso del feminicidio de Ernestina Asencio por parte del ejército es claro como el cuerpo de las mujeres pensando en las aportaciones de Rita Segato pues se vuelve un lugar de mensaje para para la impunidad y para decir quién manda en ese territorio y por eso cuando preguntas quiénes son los responsables pues la responsabilidad de la violencia contra las mujeres no es sólo digamos a nivel intrafamiliar y no es sólo por las ideologías de género sino que ésta se conecta con la historia del racismo y con la violencia estructural que han experimentado y que siguen experimentando los pueblos que simplemente no tienen derecho a decidir sobre su territorio porque llega una empresa y despoja el territorio y ya hay varios estudios también que demuestran que por ejemplo la minería afecta no sólo a la comunidad sino afecta al cuerpo territorio de las mujeres ¿no? Y desde ahí ya vemos cómo los pueblos han sido despojados de su derecho a decidir sobre su territorio que al final es también el cuerpo de territorio de las mujeres entonces todas estas violencias estructurales impactan también a nivel microsocial o a nivel interpersonal y ahora justamente estoy realizando una investigación sobre digamos el papel de la dimensión emocional en los procesos de participación y resistencia de las mujeres y ahí me pregunto también ¿quién ha experimentado más dolor ¿no? y por qué se ha legitimado que así sea ¿no? y justamente hay una idea que esta Arlie Hoshield menciona que se llama cadena de enojos que justamente relata ¿no? este el patrón que violenta al empleado el empleado que violenta a la esposa y la esposa que violenta al niño y el niño que violenta al perro ¿no? o sea esa cadena como de enojos que al final no es un proceso individual sino que es un proceso estructural y si a eso le añadimos el racismo el desprecio y el despojo pues es se vuelve altamente un contexto que que propicia otros tipos otros tipos de de violencia ¿no? y pues sobre el trabajo que tenemos que hacer para enfrentar la violencia pues desde la antropología me parece que tenemos un papel importante que que tiene que ver con con la responsabilidad de denunciar de hacer una denuncia de lo que sucede y de y de preguntarnos más allá de lo evidente ¿no? tratar de de rastrear históricamente también cuáles son los procesos que dan sentido a a a todas estas violencias y y tratar de construir investigaciones colaborativas ¿no? y bueno eso sería bueno pues tenemos algunas preguntas han llegado Carolina ¿no? de parte de Francisco muchas gracias por tu exposición hiciste un recorrido puntual y esclarecedor desde la perspectiva de colonial y el feminismo de colonial gracias por poner de relieve la centralidad de derecho como eje constructor de relaciones de poder interesantísima la idea de buena víctima lo pienso con relación a lo que Mari Chantal Caliza denomina víctima perpetua es decir una mujer ignorante y cuyos derechos se violan concomitante y agravadamente ¿podrías ampliar la información? y suma otras preguntas que ya más o menos lo abordaste sobre si dialogas con los feminismos indígenas comunitarios si el municipio cuenta con alerta de violencia de género contra las mujeres y bueno hay otras preguntas Ana pregunta bueno te felicito por el trabajo y si podrías hablar sobre la concepción que tienen las autoridades con relación a las víctimas Marta pregunta ¿qué protocolos tienen las autoridades para atender las denuncias de las mujeres indígenas que son monolingües en alguna lengua indígena? y una última pregunta gracias por esta maravillosa sesión seguramente te lo han preguntado mucho Carolina dice pero me gustaría saber tu posición respecto a que las mujeres mestizas realicen investigación sobre mujeres indígenas y negras también me gustaría saber tu opinión sobre si los hombres deben investigar temas de violencia contra las mujeres o ellos solo deben trabajar el tema de la violencia que ejercen los hombres muchas gracias por las preguntas no son sencillas muchas de ellas pero bueno sobre la cuestión de digamos de la buena víctima hay estudios desde la antropología jurídica con perspectiva de género así se llaman que han hecho estos trabajos que relatan justo esto a qué se refieren con la buena víctima Aida Hernández Teresa Sierra han trabajado estos temas y Victoria Chenout también y Carol Smart la que cito ahí que sus estudios son ya de tiempo atrás pero ella como abogada se hace también esas preguntas hay abogadas también juristas que se han hecho esta pregunta de qué significa ser esto de buena víctima y bueno ahí se podría consultar un poco sobre eso sobre sobre qué visión tienen las autoridades sobre las víctimas pues mira en México si no se aborda justo la cuestión del tema del mestizo y del mestizaje no se pueden comprender también estas la reproducción de la violencia en estos espacios en los juzgados como los jueces o las juezas se consideran mestizas o mestizos y tratan de alejarse de ese origen indígena muchas veces lo que hacen es culpar a las mujeres por la violencia justo que experimentan y tienen esa visión de que son sus costumbres como si en nuestros propios contextos no existieran también esas violencias que son aún creo que más terroríficas incluso entonces en estos espacios la ideología mestiza justo juega ese papel de reproducir la violencia también en los juzgados y sobre cuáles son los protocolos para mujeres monolingües si bien el protocolo dice que debe de haber intérpretes en los juzgados pues la realidad está muy distante de que sea así pocas veces realmente las mujeres tienen intérprete que las acompañe por eso en el caso de Cali Luz Marina ha sido muy importante porque las promotoras pues como son originarias son mujeres nahuas pues hablan náhuatl y entonces pueden traducirle a las mujeres lo que les están diciendo y eso pues juega un papel muy importante para todos estos procesos que al final justo lo que Cali no espera es seguir esta dinámica o la cultura lo que ellas llaman la cultura de la denuncia sino más bien la transformación y por eso ellas dicen no chipa más la quita si bame que es que la costumbre sea el respeto a las mujeres que es una transformación digamos más profunda y que va más allá de las instituciones del estado y la última pregunta sobre claro desde ser mujer mestiza haciendo investigación en pueblos originarios ese es un viaje que he tenido de reflexión de cuestionamiento que para mí ha sido muy fructífero y que me ha llevado a no sólo hacer investigación sino a vincularme a procesos ¿no? creo que sí es posible hacer investigación pero justo a mí me ha llevado a pensar ¿qué significa ser mujer mestiza? ¿cuáles han sido los privilegios que he tenido en esta sociedad por ser mestiza? y a la hora de hacer investigación ¿cómo has leído mi cuerpo en ese en ese contexto? ¿cuáles son los privilegios que adquiero por ser mujer blanco-mestiza estudiada en estos en estos contextos? y hay un concepto de una de mi amiga Marisa Trejo Marisa Ruiz que ella habla de la reflexividad fuerte y que ella lo que nos dice es que al al tomar autoconciencia de quiénes somos en estos procesos de investigación lo que también sería el conocimiento situado nos lleva también a preguntarnos ¿cómo no reproducir estas formas de dominación y tratar de construir investigaciones comprometidas ¿no? que como lo dije anteriormente no significa que estén exentas del conflicto pero pero es esto ¿no? antropología para qué y antropología para quién y en el caso de que si los hombres pueden estudiar la violencia contra las mujeres mira pensándolo por ejemplo en el caso de los feminismos descolonial Quijano hacemos unos aportes impresionantes ¿no? a la perspectiva de la modernidad colonialidad y a la colonialidad del poder y cuando llegan las feministas las mujeres pues hacen otra otra lectura ¿no? yo creo que es interesante el diálogo mientras exista la el interés genuino de 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 transformar las relaciones de opresión me parece que se pueden realizar este tipo de de investigaciones ¿no? aunque sea sombre ¿no? pero justamente pues implica una reflexividad fuerte ¿no? también en antropología hay un una corriente que se llama autoetnografía ¿no? que es también exponer quién es uno quién es una y decir cuáles son los propios límites desde cuál y desde dónde se parte desde dónde se está haciendo investigación y qué es lo que se pretende también hacer con esta investigación que justo también es parte de del diálogo y de los intereses de las personas con las que trabajamos que no responden no sólo a nuestro interés y a nuestra carrera como académicos sino que responde más bien a los intereses de las personas con las que se trabaja y bueno creo que eso sería todo no sé si haya otra pregunta pero creo que la respondí pues muchas gracias Carolina Cristina quieres agregar algo nos quedan unos 15 minutos en donde todavía podemos seguir platicando creo que estas últimas preguntas son bastante importantes para los que estamos estudiando los que estamos haciendo trabajo de campo aprender las experiencias que se tienen o que ya tenemos creo que parte de nosotros como investigadores ya con otro tipo de tenemos como también esta responsabilidad de compartir cómo también resolvemos nuestro posicionamiento en el campo y cómo también nosotros llegamos a estos espacios donde muchas veces no pertenecemos del todo entonces Cris te doy la palabra Sí gracias María bueno creo que asumiendo un poco esta situación de las mujeres mestizas como mujeres mestizas como cómo trabajamos o cómo nos relacionamos con estos temas en estos contextos tan difíciles yo creo que es una es una situación que no se da y yo creo que aquí Carolina me dará la razón no es una no es un trabajo primero que haces totalmente académico creo que cuando tú cuando una llega a una a una comunidad y empezamos a trabajar estos temas hay un hay de por medio una un compromiso una una sola una solidaridad y no solamente eso sino una un compartir un proyecto un proyecto político como sería la este la eliminación de este de todos estos tipos de violencias con las compañeras con las que compartimos estas experiencias no se da de la noche a la mañana es un largo proceso de acompañamiento y también de de confianza sí en el en este caso yo creo que una de las partes muy importantes que hay que tomar en consideración en estos casos es justamente cómo hacemos esta cómo hacemos esta etnografía y la etnografía tiene que ver ahí mucho porque es finalmente el método en que te acercas tú a esta problemática entonces en ese sentido creo que que nosotras como como antropólogas o como o con o con otro perfil profesional nos involucramos en estos procesos la etnografía se transforma ¿no? metodológicamente no en una captura de datos ni en una observación este cuidadosa sino en una etnografía como la llamó Philippe Bourgois una etnografía narrativa ¿qué quiere decir esto? que tú vas a recuperar con previo consentimiento y con un establecimiento también de de confianza con las personas que o con las mujeres en este caso que te que te comparten que te comparten sus situaciones de violencia la recuperación de esa experiencia ¿sí? entonces ahí no hay un intermediario ¿sí? yo no estoy interpretando ni estoy analizando ni estoy tratando ni estoy hablando por las mujeres que nos comparten estas situaciones sino más bien entre las dos o entre todas estamos construyendo soluciones análisis sueños perspectivas movimientos acciones que lleven a este a un actuar político y cultural de emancipación de esta violencia ¿no? y donde el feminismo se transforma justamente en todo este en todo este abanico de posibilidades y creo que en este sentido el feminismo comunitario tiene tiene en su en su en su raíz en su epistemología crear un movimiento feminista pero desde la propia historia o sea desde esta situación que ya bien nos comentó Carolina de dominación de esta situación de colonialidad y escuchándose las mujeres unas con otras desde la recuperación de sus ancestras de sus abuelas de sus experiencias de sus conocimientos un feminismo que les permite interactuar con otras mujeres de creando o soñando ¿no? en este esta posibilidad de que de crear de manera continua práctica este manifiesta un un mundo sin este sistema patriarcal ¿no? y en el caso del aspecto en el en el aspecto jurídico creo que el reto es quitar estas jerarquías ¿no? desde el feminismo desde el feminismo de este de colonial creo que el reto en el ámbito jurídico es quitar estas jerarquías ¿bien? estas jerarquías que hacen de los individuos y de los colectivos también sujetos que no o sujetas en este caso que no pueden acceder a la justicia entonces creo que el quitar las desventajas de ser de ser mujeres de ser pobres de ser indígenas de ser marginadas y de ser explotadas de ser olvidadas ¿no? y juzgadas en sus propios ámbitos comunitarios el esfuerzo justamente requiere quitar ¿no? esas jerarquías y que la interseccionalidad que nos permite evidenciar estas problemáticas también sea la pauta para transformar y crear ¿no? un proyecto político emancipatorio de este sistema patriarcal diría pues algo más que quieras agregar este Carolina pues nada agradecer el espacio me parece que siempre es importante poder entablar el diálogo para construir y también para cuestionarnos nuestros propios procesos críticamente digamos y pues nada agradecer el espacio una vez más y un saludo a todas y todos 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 los que nos están viendo Cris algo más que nos quieras compartir este no pues agradecer agradecer el espacio agradecerle a Carolina el que nos haya compartido parte de su trabajo sin duda alguna creo que este tipo de charlas nos ayudan a enriquecer estas reflexiones como ella lo comentaba estas reflexiones fuertes desde la experiencia desde nuestra propia experiencia como como mujeres como académicas como parte de 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 este todo que somos como como colectivo ¿no? entonces creo que este este tipo de de pláticas nos llevan a pensar y reflexionar sobre todo desde nuestra experiencia y es la experiencia la que construye estos nuevos conocimientos y la que derriba ¿no? derriba estos estos sistemas que que nos someten de 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 muchas maneras y de muchas formas ¿no? entonces agradecerle agradecerle a Carolina agradecerte a ti este María el el trabajo y la y la colaboración para comentar también este desde tu perspectiva al inicio de esta presentación sobre el tema y pues al departamento ¿no? del posgrado de de ciencias antropológicas a Roxili y a Francisco por por este enorme trabajo de de coordinar el seminario muchísimas gracias a las dos este yo estoy muy contenta de haberlas escuchado de conocer el trabajo de Carolina de conocerla concuerdo con Cristina en que pues estos espacios nos dan lugar a eso ¿no? a conocer el trabajo de otras personas a crear también redes ¿no? es a conocer que existe este esta asociación ¿no? que ayuda a mujeres ¿no? que apoya mujeres que acompaña a mujeres en una parte de una zona de Veracruz también pues ayuda muchísimo a que se conozcan de Veracruz hasta Yucatán de Yucatán hasta Guerrero ¿no? este tipo de trabajos y pues también ¿no? se aprende muchísimo se deja eso muchísimas reflexiones se deja este pues muchísimas preguntas también y bueno estamos aquí este pues ya cerrando esta sesión agradezco de nuevo a Roxili y a Francisco este y pues les dejamos con Francisco para para el cierre de esta sesión muchas gracias muchas gracias a las tres participantes de esta sesión a Carolina Díaz Íñigo a Cristina Hernández Pernal y a María Zuc Zip por por su colaboración por habernos dado esta enriquecedora sesión les esperamos en la siguiente semana para una sesión más de este seminario el título de la ponencia es tenemos la misma empatía por todas las personas desaparecidas reflexiones sobre algunos puntos ciegos en el reconocimiento de la problemática en México esta sesión correrá a cargo de la doctora Mayek Querales Mendoza quien es investigadora del grupo de investigaciones en antropología social y forense del CIESA Ciudad de México los comentarios correrán a cargo de la doctora Gabriela Martínez Castillo consultora independiente y egresada del doctorado en ciencias antropológicas de nuestra casa de estudios la moderadora será Violeta Hernández Andrés del CEPIADET que es el centro profesional indígena de asesoría defensa y traducción AC de la ciudad de Oaxaca hasta la siguiente sesión gracias por acompañarnos Skíše pelí Paduyú ¡Gracias!